En la palmerita ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sin palabras Chato! ¡Lo máximo! ¡Vamos! Me falta garganta, mírame. Vá por acá, vá por acá. No me voy a bajar, está bajando. No me voy a entrar, la pongo adelante. No se ve ni mierda. ¡Ahí, ahí! ¡Ah, sí, madre! ¡Oye, sin puntear! ¡Oye, te veo! ¡Con la gripe de chancho! ¡Con ese parro! ¡Déjale la billetera! Ahí se va ya. 1 7 8 9 10